amigos de youtube aunque ni siquiera nos conozcamos espero que estén muy bien yo no me siento mal no me siento bien no es un excelente día porque voy a mostrarles unas figuras de DC Multiverse que me costó trabajo conseguir figuras por las cuales me esforcé en conseguir fue toda una odisea básicamente reuní todo el DC Extended Universe y los de las series de televisión de CW pero debido a algunos problemas que yo ocasioné me veo en la necesidad de venderlas y se las voy a mostrar porque había pensado venderlas desde antes incluso desde antes de que pasara por este pequeño tropiezo y ahora pese a que supongo que tengo otras opciones como vender otras figuras que representaron una adicción para mí como lo son las Marvel Legends u otras de Halo voy a vender estas porque me cuesta trabajo y aparte de ser un escarmiento creo que pues que la cagué y tengo que enmendar mis errores. Cielos amigos es un momento muy triste pero bueno se las voy a mostrar porque probablemente o no estén completas después o simplemente no estén pero vamos a empezar con esta de CW nunca vi las series de televisión pero conozco bien a Black Lightning me gusta este personaje me gusta mucho su traje creo que está muy bien esculpido me gusta mucho cómo se ven las patitas la cara está bastante bien hecha me gusta mucho esta figura otra figura del universo de CW que tengo es este Hawkman que no mames está precioso está precioso desde el primer momento en que lo vi me enamoré me parece una figura hermosa me encanta cómo se ve en las salas pese a que las figuras de DC de multiverse de Mattel fueron bastante criticadas creo que esta es muy muy bonita y me gusta más que la del universo de DC del nuevo disque extended universe ya ni siquiera sé qué es la verdad creo que sigue siendo parte del DCU del Big Black Adam pero bueno X pasando a la siguiente figura de CW que esperemos que no esté polvosa porque hace mucho que no la toco es este Green Arrow o Arrow nada más a secas o Oliver Queen como le dicen en la serie que de hecho este fue el primero que compré a mí siempre me encantó Green Arrow y Superman siempre fueron mis favoritos desde que era niño me gustaba mucho la idea de verlos pelear porque me pareció una pendejada inverosímil cómo se podría pelear Green Arrow con Superman pero un día en un en una tipo friki plaza que se llama Plaza Garibaldi que es una plaza bien culera que está aquí en Montorrey Nuevo León me lo encontré a la hora de comida del trabajo y lo compré y la verdad el motivo por el cual lo compré fue porque ya tenía mucho tiempo queriendo un Green Arrow y yo siempre dije que tendría todas las de DC y pese a que las voy a vender pues supongo que lo conseguí luego tenemos este Ray Palmer este Atom el segundo Atom o creo que fue el primero al Chile no sé me gusta se ve bien chido se ve como un Robocop y aparte viene con esta minifigura toda bonita del Atom que terriblemente tristemente voy a tener que vender terriblemente no es una palabra iba a decir que es una sensación terrible lo que estoy experimentando pero bien dice por ahí un viejo dicho que si tienes problemas recuerda que tú te los buscaste así que vino otro personaje que tengo de la televisión a cielos este me va a doler venderlo porque lo amo pero bueno estoy muy agradecido con Dios la verdad se sintió muy bonito tenerlos todos y pese a que nunca alcancé a jugar con ellos ni hacer nada porque solamente los tenía ahí me siento mal mierda aquí está este personaje John Jones también conocido como el detective marciano de Martian Manhunter aquí está y venía maldita sea no se quiere quedar parado este intangible personaje haciendo honor a sus superpoderes de intangibilidad madre santa practiquen su dicción porque luego les va a pasar lo mismo que a mí no lo pude parar pero x este personaje venía con esta estrellita que la verdad no sé que sea y otra cosa que no les enseñe de el Big Black Lightning es que viene con estas manos con estos rayos espantosos que ven bien feos la verdad y pues que más esta otra mano del Black Lightning otra mano que la verdad me parece mmm innecesaria chispas amigos se me hace que ya me voy a tener que hacer un upgrade porque este teléfono ya está viejo es muy chistoso porque antes el iPhone 11 era como que lo mejor lo mejor de lo mejor y todo el mundo lo quería y eran todos bastante pendejos y pues el tiempo no perdona a nadie el tiempo pasó y ahora es uno más del montón el nuevo iPhone 6 que durante mucho tiempo fue criticado porque decía que lo traían los cholos y los chacas a mi me da igual no soy clasista soy una persona de clase media así que sería una pendejada si ya de por sí es una pendejada ser clasista una persona como yo siendo clasista sería el colmo de los colmos luego tenemos este flash del gran Gustin que a mi al chile no me gusta no me gusta su interpretación de flash no me gusta el personaje de la tele me gusta Barry Allen pero me gusta más el flash chistosillo que a nadie le gusta a mi me gusta a los demás no me da igual porque al fin y al cabo los gustos son subjetivos y luego tenemos aquí al flash del Ezra Miller que no sé qué tan difícil sea de conseguir hoy en día pero a mi me gusta y siento que está mejor pintado que la versión de McFarlane Toys que la neta deja mucho que desear Todd McFarlane si estás viendo este video me llevas años decepcionando a muchos de nosotros pero te perdonamos porque somos estúpidos somos estúpidos y tenemos una adicción a estas piezas figuras de plástico que no hacen nada más que estar paradas en nuestros estantes figuras que lo único que hacen es quitarnos el dinero figuras que no aportan nada nada solo son pedazos de plástico para personas o que tuvieron un problema en la infancia y que quieren tener todo lo que nunca tuvieron o personas como yo que lo tuvieron todo y siempre que hicieron más y bueno tenemos a este Aquaman que oh my god oh my god está con madre este Aquaman a mí me encanta este Aquaman la verdad es un Aquaman súper bonito me gustan mucho los detalles de los guantes me gusta mucho ay no sé todo Aquaman me gusta se ve muy papu pero bueno siempre pongo mi teléfono en modo avión y ahora me están llegando unas notificaciones de Instagram diablos tengo miedo de que este video se vaya a cortar y me da un poco de miedo que si lo pongo en modo avión se vaya a cortar pero si se corta no hay problema lo edito y lo pego la neta no lo hago porque no tengo laptop y el chino no sé cómo hacerle la verdad se los juro no sé cómo he hecho todos estos videos a lo largo de este tiempo porque la verdad yo soy cero tecnología soy malísimo para todo eso para las ediciones para las computadoras muy apenas identificar el hardware del software o sea yo soy un un noob la verdad pero bueno hablando de noob que curiosamente noob me recuerda a noob sidebot de Mortal Kombat que no tiene nada que ver con esto pero estoy muy triste cabrones y tengo que empezar a hablar de otras cosas para no sentirme tan mal aquí está Shazam que la verdad no es tan caro Shazam me parece que la Ocomancy es un poco más difícil de conseguir este no lo he visto en Mercado Libre más barato y la verdad me gusta mucho me hace sentir muy triste el hecho de que lo tenga que vender pero bueno X a todos se acostumbra uno menos a no comer y luego tenemos oh cielos cielos el papu de papus la palabra papu es una palabra muy pendeja pero la digo porque antes yo trabajaba en un lugar donde había un señor que a todo el mundo le decía que pasó papu hola papu como que quería hablar como los jóvenes y se me quedó pero bueno tenemos a este Batman Man que se ve súper bonito Dios que hermoso es podría ser mejor la figura para lo que es está bien yo recuerdo por allá en el 2016 fui a comprar unas figuras de NECA de Alien y me lo encontré por ahí dije wow un día lo voy a tener y en efecto lo logue lo tuve y este video es un recordatorio de que bueno para mí un recordatorio de que puedes tener lo que quieras miren ya está un poco polvoso solo basta de que te lo propongas y la verdad es que me lo propuse cada semana cada semana iba y compraba uno diferente iba a comprar uno diferente me aventé unas búsquedas demenciales en grupos de Facebook en Mercado Libre nunca pedí nada porque para ese entonces no pedía nada de Mercado Libre pero buscaba en Facebook buscaba con revendedores de repente gente que ponía lotes así con figuras de acción de que viejas no mames pinche Batman nunca valió para pura verga hasta que finalmente lo encontré y luego bueno aquí está otro de los personajes que hizo que quisiera coleccionar multiverse esta en particular Wonder Woman Wonder Woman le tengo mucho cariño a esta Wonder Woman tiene la carita como de Barbie y se entiende porque está hecha por Mattel pero que precioso miren Wonder Woman sus patitas creo que ahorita es un poquito difícil de conseguir esta versión en particular de la Justice League está bien chula me encanta esta figura Wonder Woman yo te amo la verdad no me gustó la película pero Wonder Woman me gusta mucho es un personaje muy cool y me gusta que se agarre putazos y luego tiene esta espada creo que se llama la mata dioses o alguna cosa así la verdad no me acuerdo ya no tengo más espacio así que los voy a ir poniendo enfrente ¿cuál otro les voy a mostrar? ay obviamente obviamente mi queridísimo Henry Cavill Papu me encanta este salió una versión este de multiverse también que tenía como que color azul oscuro pero bueno no importa ya no vamos a hablar tanto de esto porque me va a costar mucho trabajo despedirme y bueno tenemos este otro personaje que hay a mi me encanta Mera siempre desde el primer momento que vi la figura de Mera a mi me gustó me encanta Mera me gusta mucho su personaje y no me molesta que se haya cagado en la cama de Johnny Depp la verdad me da igual no me puedo importar menos la vida de los famosos pero bueno este personaje se me parece muy cool Amber Hard es Amber Hard Amber Heard no sé creo que se pronuncia Amber Heard no recuerdo como se escribe pero vale madre el punto es de que me gusta mucho este personaje me gusta que se ve como una sirenita muy chula que está y sus taconcitos y todo está padre qué pena me encanta me encanta me encanta me encanta no se para siempre es un problema así que cuando la venda me voy a acordar y cada que me sienta mal voy a ver este video para ver cuáles eran los que no se paraban y así no sentirme tan mal conmigo mismo y luego tenemos al irrelevante man que dicen que salvó el Snyder Cody no sé qué mamada lo vamos a poner aquí enfrente por inclusión me gusta no la neta Cyborg siempre me parece un personaje muy conmigo desde los Teen Titans Teen Titans estaba cool pero Cyborg es un personaje cero cool hablando de personaje cero cool vamos a poner al capitán inservible capitán Boomerang lo vamos a poner acá porque más irrelevante no podría ser lo compré y se los juro que cuando yo lo compré yo vi vi un review como unas 10 veces de que lo veía a la hora de la comida estando en el trabajo y decía capitán Boomerang es pro pero ya después me di cuenta de que era un perdedor y que mamó bastante rápido luego tenemos a este sujeto gigante Waylon Jones alias el cocodrilo asesino que este si se ve chido me gusta me lo trajo una amiga de una amiga mi prima se lo pedí lo vi en una tienda en Tampico Tamaulipas que la verdad no queda muy lejos y luego tenemos a Deadshot y luego tenemos a Rick Flag que este si me gusta tenemos también al Bromas está chidito el Bromas tenemos también al General Sod de Kandor que me encanta General Sod mi villano favorito del DCU mi villano favorito seguido de Black Dust porque está todo empolvado Black Manta y Ocean Master amigos yo acabo en mi propia tumba las figuras son un hobby lindo son un hobby lindo hubo muchas cosas que pude haber hecho diferentes en todo este tiempo y que no hice me dejé llevar por el dinero me dejé llevar por las tentaciones me dejé llevar por por el pecado y ahora lo estoy pagando y me siento mal porque porque con el solo hecho de de pensar que me voy a deshacer de todo esto me da mucha tristeza me da mucha tristeza se los juro que quiero llorar porque porque verga soy humano ¿saben? soy humano también tengo sentimientos y es difícil a veces es más difícil enfrentarse a las consecuencias de nuestras acciones que reconocer nuestros propios errores hablo en tercera persona no porque no porque me quiera limpiar las manos sino porque entiendo que hay otras personas en una situación parecida a la mía y creo que tal vez debería de estar agradecido porque tal vez algunas personas lo tengan más difícil yo realmente yo realmente estoy preocupándome por una frivolidad pero desde el fondo de mi corazón le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de juntar todos estos personajes la verdad significan mucho para mí y les doy gracias a ustedes por ver mi canal se los juro que estoy a nada de llorar cabrones no tengo ni 400 suscriptores y ya me estoy abriendo con ustedes pero les agradezco el tiempo por ver mis videos les agradezco los likes y los comentarios créanme que la verdad me hace pensar que lo que hago este hobby que puede ser intrascendente pues no es intrascendente del todo tómenlo como algo saludable nunca permitan que esto se convierta en una adicción y nunca permitan que que sobrepase sus necesidades básicas recuerden que siempre están sus necesidades básicas primero que hay que ser responsables financieramente y que no gasten dinero que no tienen cabrones porque el día de mañana el día de mañana que tengo que pagar ese dinero pues quizás puedas hacerlo pero puedes confiarte tomar otro préstamo y así sucesivamente hasta que finalmente cada préstamo